Contaré que estoy en el aeropuerto de Barajas y después de las 12 horas de vuelo que he tenido he entrado al salón VIP que es por Paracalá y he solicitado una ducha. La ducha, les voy a enseñar más o menos dónde me voy a duchar. Allí está mi toalla, mi vainita para salir de la ducha. ¡Eso soy yo! ¡Hello! Ahí está mi champú, ahí está la ducha, calentador, papelero, inodoro, todo perfectito. Sino que creo que le falta un poco de luz a esta vaina. ¿Ven por qué les digo que la Priority es una buena solución a todos sus problemas de viaje? ¿Es que alguna vez van a ir al extranjero? Ahí está el jabón, el champú y otra vista. Bueno, me voy a calarajear. Y esta parte no se las puedo mostrar porque es una chica de sederica. Créanme cuando les digo que meterse una ducha después de un vuelo de 12 horas y llegar a un lugar de calor es lo más rico que se le puede agradecer a mi hija. Amo, amo estos lugares, de verdad. Me voy a cambiar. Pussy time, pussy clean, pussy fresh. Ven a esta secadora. Como verán, ya estoy limpia. Estoy peinada. Así que ahora sí, vamos a comer algo porque tengo hambre. Les voy a enseñar lo que hay. Sí, no usar la secadora para mantenerme súper fresca. Ahora les voy a enseñar lo que hay de comer. Por fin se desocuparon las sillas. Se desocuparon las sillas. Creo que me voy a poner por acá porque aquí hay cargadores. Vamos a ir directito a la zona de comida para que vean qué es lo que hay en la zona de comida. Hay unas cervezas bien raras que nunca he podido en el Heineken. Cosas rarísimas también que no conozco. Cosas rarísimas también que no conozco. Esto lo que voy a desocupar, tomate, naranja, latillas que esta me voy a llevar, flames que esta me voy a llevar, vainillas que esta me voy a llevar, yogurtes que esta me voy a llevar. Acá hay sanguichas de pan, queso, hummus, sariots, pollo del chorizo, atún, jamú, cheddar. Esta es la parte de la alcoholización. Aquí hay todo tipo de tragos. ¿Quieres chupar? Chupa, nada más. Todo esto, nada más. Y acá está la parte del café. Claro que voy a comprar mis pancitos, aunque no debería. Últimamente siento una fascinación por la piña, no sé por qué. Ahora voy por un cafecito. La máquina haciéndome mi cafecito. Mira, tiene todas las cositas que te quieras comer para el café. Desayuno listo. ¿Quieren que les haga un video de cómo se obtiene esta tarjeta? Porque me lo vienen preguntando desde el video anterior del Jorge Chávez.